Una vez más te canta Sabiendo que era mi esposo, sabiendo que era mi esposo ¿Cómo tú te acuerdaste? ¿Cómo tú te acuerdaste? ¡Aí está para todas las traicioneras! Pienso que es que te quería, pienso que es que te quería Pero tú te equivocaste, pero tú te equivocaste ¡Ajá! ¡Qué rico mis carnavales! Ahora que te han engañado, ahora que te han engañado Ya no sabes ni qué hacer, ya no sabes ni qué hacer ¡Ay princesita, princesita del amor! Demandando por pensión, demandando por pensión Que de pena me das mujer, que de pena me das mujer ¡Vamos con ganas, con ganas, con ganas! Y nos vamos por Guamocancha, Luis Pumba, Guaripata Y bailando, bailando, salto, compa Y salud, salud, con esa chichita de jora Y a gozar los carnavales, Javier, Abante y familia Utilizando mis fotos, utilizando mis fotos Así piensas desganar, así piensas desganar ¡Una más, una más! Solo encargo a Dios del cielo, solo encargo a Dios del cielo Por todo lo que me has hecho, por todo lo que me has hecho Pensa que estés teniendo, hijo, pensa que estés teniendo, hijo Él te iba a tener, él te iba a tener De nada sirvió todo el día, de nada sirvió todo el día Ahora está en mi poder, ahora está en mi poder ¡Vamos bailando los carnavales! Pensa que tú me mandabas, diciéndole a mi marido Que sinvergüenza que eres, sabiendo que eras tu primo Pensa que tú me mandabas, diciéndole a mi marido Que sinvergüenza que eres, sabiendo que eras tu primo ¡Escucha, Irma Naros Andamia! Por Magdalena, con cariño, con cariño Y bailando y gozando con los carnavales Sí o no, Luis Soto, Chukimango Ahí, ahí Vamos gozando, vamos gozando ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Baila, 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 Eliseo Chene Se me compare Con ganas, con ganas ¡Ay, qué rico y sabor, mis carnavales! 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 ¡Ay, qué rico y sabor, mis carnavales!